Ya estamos en Cultura Física con Jonathan Méndez. Jonathan, ¿cómo estás? Estamos bien. Buenas tardes. Hoy, un poquito más tarde, lo ameritó, lo estamos platicando, pues la maestra Laura Alonso en la revista de la UNA, pues creo que no se va a ver todos los días. No, sí. Y nos recorrimos un poco, pero Jonathan es bienvenido, como siempre, a Cultura Física. Platícanos. Bueno, el tema de hoy que les traigo es un tema muy interesante que no mucha gente lo practica o lo trata. Es acerca de la inestabilidad, la inestabilidad en el movimiento o entrenamiento funcional. Ok. La parte de la inestabilidad hay que contemplarlo como la falta de equilibrio, más bien hablando de equilibrio en un contexto amplio, por así decirlo, cuando tenemos dos bases de sustentación que son la parte de los pies, al momento de poner un pie delante del otro, generamos un poquito de desequilibrio, que son diferentes cadenas musculares o se alarga a la cadena muscular de la parte del tobillo hasta la parte de los hombros. Y esta fase de inestabilidad se abarca directamente en tener o una buena sustentación en un, por ejemplo, en un solo pie, de músculos intramusculares, no músculos grandes, sino músculos directamente muy finos que nos permiten manejar o manipular una adecuada contracción muscular o directamente una movilidad articular adecuada. Entonces, por aquí podemos ver algún tipo de entrenamiento que manejan a nivel profesional para tener un poquito más de propriocepción, por así decirlo también. Ok. Que el cerebro permita hacer una buena contracción de los músculos específicos de cada trabajo y no solamente trabajar los músculos grandes o los músculos tónicos, por así decirlo, que nos permiten la parte de sustentación, que nos permiten la parte de, por ejemplo, estar de pie o nos permite sentarnos, nos permiten caminar, sino músculos ya específicamente que abarcan o se insertan en la parte articular. Que tiene una actividad un poco más funcional, pues, propiamente dicho. Sí, que permite una actividad, como tú dices, más funcional, pero enfocada a la elongación y el acortamiento de las firmas musculares. Eso quiere decir que, por ejemplo, si nosotros tenemos una flexión de rodilla o un movimiento del tobillo, que el movimiento del tobillo sea adecuado, que sea un rango de movimiento adecuado a la persona y esté en un movimiento estructurado. Porque si no, al momento de tener una falta de inestabilidad, el movimiento no va a ser recto, sino va a ser como un poquito tembloroso. Entonces, eso quiere decir que ya no está utilizando esos músculos específicos, sino que el cuerpo se está adaptando para utilizar otros músculos que no deberían de tener en la parte del movimiento. Entonces, este tipo de entrenamiento, apenas, casi, casi unos 10 años se empieza a manipular, se empieza un poquito más a estructurar en este ámbito, pero es bien, bien importante adaptarlo a los entrenamientos funcionales. Hay un dicho que dice que no puedes hacer un entrenamiento funcional si no eres funcional. O sea, es como ilógico. Sí, 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 no tiene un objetivo muy claro. Ajá. Entonces, no puedes hacer como una sentadilla sin saber qué vas a trabajar o qué músculos puedes abarcar. ¿Sale? Muy bien. Entonces, también el tipo de objetivo que vas a tener si tenemos una fase estable, por ejemplo, en el suelo, o una base inestable. Por ejemplo, en esta ocasión tiene un tipo de bosú o un tipo de zona que se va a mover para concentrar también la parte de la articulación que vamos a trabajar. Correcto. Ahí es donde ya se implementan este tipo de ejercicios con estas herramientas. Sí, es un poquito más complicado, pero se trabaja todo lo que es la parte corporal. El objetivo de estos ejercicios es que se vea que son sencillos, pero realmente trabajas la microfibra muscular, que habitualmente en una lagartija, por ejemplo, no se trabaja. Entonces, si se trabaja completamente estructurado y además si se pone lo que es la parte de propriocepción, aquí en esto, por ejemplo, en este entrenamiento de futbolistas, que aparte de la estabilidad le das el balón para que te lo patie, estás trabajando percepción tanto visual y del espacio. Entonces, hay que ser un poquito más profesional, pero se tiene que poder trabajar. También el beneficio que tienes para prevenir la parte de las lesiones, tanto ligamentosas, la parte de la estabilización de la cadera y la parte de la estabilización también del tobillo. Y también beneficia lo que es a la rehabilitación o la reestructuración de, por ejemplo, si nos lastigamos una esguince de primer grado de tobillo, esa parte de estructura, las fibras musculares para que se solden un poquito más fuertes y también pueda tener la fase de la estabilidad, porque si no al momento de soldarse, la fase de los ligamentos se soldan muy, muy duros. Entonces, al momento de hacer otro esfuerzo, se puede otra vez llegar a la parte de la ruptura. En principiantes como yo, digo, este tipo de herramientas, de aparatos, son recomendables usarlos, los usan al inicio para poder identificar buenas posturas o algunos tipos de músculos. De hecho, se utiliza a fase estable, que quiere decir completamente el suelo. Ok. Primero, para comenzar qué beneficios o más bien qué objetivo se puede concluir con cada persona. De preferencia, este tipo de ejercicios se trabajan de manera descalzos, porque el zapato ya tiene como un tipo de suela, entonces también varía mucho la parte de la postura. O sea, no nos damos cuenta al momento de caminar, pero al fin y al cabo estamos lesionando la parte de la fase, la parte de plantar. Ok. Entonces, al momento de hacer este tipo de ejercicios puede beneficiar porque ya estructura completamente, tenemos ya la percepción de tener los pies directamente en el suelo y adaptar lo que es la parte de la planta del pie para toda la cadena muscular de la parte del tobillo, de la parte de rodilla, cadera, hombros y la parte de la columna arterial, que es la fase principal. Entonces, ahorita traje un balancín, que es como un tipo de implemento, que es como si fuera un bosú. Se ve duro, pero está muy rígido. Ok. Donde se coloca la parte de la planta del pie, pero se tiene una fase inestable. Entonces, ya con el peso de la persona, uno se va para adelante, otro se va para atrás o lateral. Entonces, son micromovimientos que ejecutan directamente a la fase de algunas microestructuras. Como decíamos, son músculos intramusculares e intermusculares que están conectados con cada capa. Entonces, ya esto lo puede hacer directamente en fase estable, que sería una fase plana y ya posteriormente cumplir un objetivo, lo vamos haciendo con la parte de fase de inestabilidad, que esté en esta zona, algún tipo de movimientos y ya un poquito más difícil sería con los ojos cerrados, para trabajar más la procesión, que el cerebro mande directamente la orden de qué músculo vas a mover y qué músculo vas a estabilizar. Entonces, sería como la parte principal. Se puede trabajar tanto con las piernas como también la parte de la plancha del tren superior. Pero sí es bien importante empezar a trabajar, comenzar a trabajar con eso. Igual, si se quiere parte de la rehabilitación, específicamente que hay muchísimas personas que tienen lesiones de rodilla, tanto para prevenir como para beneficiar la molestia de la parte de rodilla, esto es bien importante el entrenamiento de estabilidad. Excelente. Pues bien, Jonathan, te agradecemos muchísimo. ¿Dónde te pueden encontrar? Diles, por favor. Claro, estamos en Functional Health, estamos en Paseo de Jerez 809, en Colonia.verde. De acuerdo, pues ahí para este y otras asesorías. Claro, sin problema. El mundo de la rehabilitación física. No, está muy amplio. Muy amplio. Sí. Perfecto. Pues te agradecemos muchísimo, Jonathan. Claro, muchas gracias. La rehabilitación física con Jonathan Méndez. Vamos a un corte ya. Lo último ya nos queda para el corte informativo. Están pasando cosas en el sindicato petrolero en Salamanca. Continuamos. Adiós. 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 Adiós.